Suavemente deslizo mi mano por tu piel Solo quiero que me demuestres lo que sabes hacer Solo dejate llevar, no lo pienses más Vamos a la cama y muestra tu habilidad Yo sé que tú quieres verla, vamos a pasar Vamos directo a la intimidad Solo dejate llevar, no lo pienses más Vamos a la cama y muestra tu habilidad Yo sé que tú quieres verla, vamos a pasar Vamos directo a la intimidad Ay nena, si tú supieras que tú a mí me encantas Y que las ganas que te tengo son tantas Agarrarte del cabello, besarte por el cuello Hacerte locura, mamita es que yo quiero Aprovechemos el momento, no perdamos más tiempo Porque esta noche quiero hacértelo a lo lento Y que amanezcan nuestros cuerpos envueltos Nuestros cuerpos envueltos Solo dejate llevar, no lo pienses más Vamos a la cama y muestra tu habilidad Yo sé que tú quieres verla, vamos a pasar Vamos directo a la intimidad Solo dejate llevar, no lo pienses más Vamos a la cama y muestra tu habilidad Yo sé que tú quieres verla, vamos a pasar Vamos directo a la intimidad Tranquila mami, esta noche vamos a pasarla bien Ya tú sabes quién yo soy Jensi Flow Y ando con Cantien Cada vez que yo te veo mami, me descontrolo Y con tu movimiento me vuelves loco Tenerte a sola, llevarte al paraíso Vete conmigo que esto no es un compromiso Estar contigo no creo que sea un delito Vete conmigo por favor te lo suplico Vete conmigo por favor te lo suplico No, no, no Solo dejate llevar, no lo pienses más Vamos a la cama y muestra tu habilidad Yo sé que tú quieres verla, vamos a pasar Vamos directo a la intimidad Solo dejate llevar, no lo pienses más Vamos a la cama y muestra tu habilidad Yo sé que tú quieres verla, vamos a pasar Vamos directo a la intimidad Oye mami, te gustó Esto es Curiosidades Jensi Flow Junto a Candiel Directamente desde la base secreta Acoustic Record La nueva era Oye mami, te gustó Yo sé que tú quieres verla, vamos a pasar No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Gracias.